Carlos Moreno Ábalos, policía del sector La Raza, arriesgó su vida para evitar que dos ladrones a bordo de una motocicleta escaparan. En redes sociales se popularizó un vídeo donde se observa cómo Moreno Ábalos se interpone frente al moto. Es embestido y evita que los ladrones huyeran. Se ve también cómo las personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al oficial, mientras que otras detienen a uno de los asaltantes. Los hechos ocurrieron en la Alcaldía Azcapotzalco, donde Eric Francisco, N., de 25 años, y Edwin, N., 18 años, cometieron el ilícito. Gracias a la acción de Moreno Ábalos, se recuperaron 27.000 pesos en efectivo que los dos sujetos acababan de robarle a un cuentaviente. Policía Metrópoli. Metrópoli CDMX.